¿Dijo ni a dónde iba Yarita? ¡Ihhh! ¡Qué buena! ¡No! ¡Murió! ¡Ahí está! ¡Ya reanimó! ¡Ya revivió! Y ya regresó el que se fue ¡Sotó el CEDAX! ¡Ah! No sé por qué me parece así como que algo sospechoso, ¿eh? ¡Métete Yarita! ¡Ahorita que están en la pendeja! Tienen una cámara viéndote Yarita ¡Ya lo voy a mover para que no te veas! ¡Ese güey se lo ganó! Por andarle haciendo a la mamada ¡No! Esos dos güeyes se lo ganaron por andarle haciendo a la mamada